Vienen ya por arroyo del pinar Dicen que fuera de la ley están Hombres que amando la libertad Contorrijos vienen desde Gibraltar Contorrijos vienen desde Gibraltar Contorrijos vienen desde Gibraltar Vienen ya por arroyo del pinar Dicen que fuera de la ley están Hombres que amando la libertad Contorrijos vienen desde Gibraltar Vienen pueblo, la milicia sale ya Abriendo fuego contra el grupo liberal Ay, mía, Laurín de la Torre y de la Paz A Torrijos no le dejas despasar Ay, mía, Laurín de la Torre y de la Paz A Torrijos no le dejas despasar Ay, mía, Laurín de la Torre y de la Paz Ay, mía, Laurín de la Torre y de la Paz A Torrijos no le dejas despasar Ay, mía, Laurín de la Torre y de la Paz Ay, mía, Laurín de la Torre y de la Paz Ay, mía, Laurín de la Torre y de la Paz Ay, mía, Laurín de la Torre y de la Paz